BOLUDO, PENSE QUE ME HABÍAN BAÑADO Y... NO, TENGO QUE PONIRME RANKEAD A VER, ESTOY LLAMANTE3, 56PL CON 35 VICTORIA SOLO... LA MISIÓN, LLEGAR A MAESTRO AH, NO VES QUIEN DIGI AHÍ TÁ, PENSE QUE SE HABÍA BUGGADO LARI TIENE QUE PEGUE TENEMOS UN PANTEON, CHE NO TENEMOS TANQUE AL MENOS QUE EL SILA SE ARME, VA A RELEGAR EL TANQUE UN POCO LA TINTA SE AGITA BAJO MI PIEL, LA BATALLA SE AVISITA BUAAA, TIENE DIALOGOS ESTÁ CALE UNA ACA BUENOS HOMBRES EH LARI, NO FOCUARY 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 NO TENGA BUGES CHOGAN AHÍ TÁ, LOS MATAMOS A TODOS la salida es una marca profunda me solicita ayuda voy y flasho oh no tengo uuuh la puta madre uuuh no están todos acá boludo me escapo el chogahuto tiró la Q y yo iba a aparecer ay no se murió a ver si puedo espero que la caiga he 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 esta fe de pedo boludo el chogahuto y el ulti bueno el panteo salió bien yo hago esto Bueno, me tocó un buen tema, nadie se está flameando, nadie se está trolleando y nadie está fedeando. Tampoco nadie se está feca. Me tocó un buen tema. Listo, matamos a todos. Se bajaron, eh. Ah, le eran lo nuestro, ¿cierto? Uh, se murió. Cuidado. No, llegó a pegar. Conseguí. Uh, se está armando el bardo en mid. Panteón, ultiá, panteón. Uh, se bajaron a la flaca. Ay, no. No, what? Me pegó igual, boludo. No, me muero. Nah, más falso que la mierda, boludo. El corazón ya había pasado de largo. Qué paja, Kuto tenía que regalar. Si el dolor me da fuerza, que mi fuerza les evite el dolor a otros. No, este skin de allí tiene tremendas frases, boludo. Qué paja y XL5. Qué paja. No se murió. Bien, que paja. Vale, vamos allá. Buah, no se murió. Nah boludo, se me tiró la leona y se quedó pegada a mi todo el tiempo Pero salió re bien boludo, mataron a todo Mira como me ulti a mi, que culiado que ¿Dónde se fue? Coasqueroso Eh, ¿por dónde se fueron? Por allá No lo voy a perseguir Queremos el Baron, frío Pero podemos tirar también esto Vamos el Baron A ver, si esta le voy a hacer por acá No, que paja boludo, no me dio tiempo de tirar la Q No la tiré, fue re mala mía Igual fue rasqueroso, viste, y como el Harvan y la leona Me acercaron a hacer foco, fue rasqueroso No importa si estas en el foco Lo importante es que gane la pelea No, las Nagori ahora son míticos ¿Qué pasó? Vamos a pelear Sí, sí que regaló Nada, se regalaron Ay Y leí una de mierda, mira el foco Jali puta Y pedazo de trola Habló toda la puta partida haciendo el foco con el Harvan Ah, facilito De diamante a maestro Empiezo serie y termina bien ¡Suscríbete al canal!